Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como podrán ver por el título, hoy les traigo 7 días, 7 looks. Básicamente les voy a estar mostrando los looks que usaría en una semana normal. Son todos looks bastante casuales porque yo tengo una vida bastante casual. En este momento no tengo eventos ni nada por el estilo, no hay cumpleaños, no hay fiestas. Entonces son todos outfits y looks bastante casuales. Calmos, como para todos los días. Son también looks bastante fáciles de recrear, así que espero que encuentren un poco de inspiración. Sí, estoy en pijamas porque yo empiezo todos mis días en pijamas, así que me pareció apropiado empezar el video en pijamas. Espero que les guste, si les gusta este tipo de contenido no se olviden de suscribirse al canal, de apretar la campanita, de darle me gusta al video y dejarme algún comentario que eso me ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con el lunes, empecemos con el primer look. Bueno, este look creo que es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Está muy bueno para el lunes porque me puse unos jeans que son súper básicos, que yo ya sé que me quedan bien, que ya sé que me quedan cómodos. Y como es lunes no tengo ganas de estar pensando tanto qué ponerme, qué no ponerme, quiero arrancar la semana, quiero arrancarla bien. Lo que me encanta de este jean es que como es negro es muy fácil de combinar arriba, entonces agarro cualquier suéter y listo. Yo por ejemplo hoy me puse un suéter lila y me lo puse abajo con una camisita de cuello bobo, como para darle así un toque más fashion, un toque más cute al outfit. Y también me lo puse con unos súper aros de perlas, son aros grandes, dorados, son aros llamativos. Y a mí me gusta accesorizarme y más cuando tengo jeans y tengo algo muy básico. Y también me puse una vincha como para que todo lo llamativo esté arriba. Aparte a mí me encanta ponerme accesorios, me ponen de muy buen humor los accesorios. En los pies me puse unos zapatos chatitos en color suela como para que acompañe el outfit y no llame mucho la atención porque quiero que la atención esté centrada en la parte superior. Look muy fácil de armar. Se ponen sus jeans preferidos, unos zapatos cómodos, un suéter y lo empiezan a accesorizar y a lookear con accesorios llamativos como los aros, la vincha. Y si no les gustan las camisas de cuello bobo se pueden comprar el cuellito que venden por separado. Pero bueno, yo me puse camisa porque me gusta tener otra capa de calor y porque a mí sí me gustan las camisas. Bueno, en este look me siento un poco más cool que en el look anterior. El look anterior era más casual, cute y este es como más cool. No sé por qué pero me siento cool. Seguramente es por los borseos que tengo. Este look creo que es un look que sirve mucho como para pasar del día a la noche. Sirve como para ir a trabajar pero también después te podés juntar con unas amigas a tomar algo. Me puse un pantalón a cuadritos, un blazer negro, debajo tengo un suéter de hilo blanco y lo que le da lo cool al look para mí son los accesorios y los borseos. O sea, yo si me pongo unos zapatitos más formales el look quedaría muy formal y creo que los borseos le dan ese toque cool al outfit. Me puse también unas gafas de Ray-Ban y tengo también accesorios porque a mí me gustan mucho los accesorios. Me puse unos aros grandes de terciopelo de todo moda que amo estos aros. Y me puse esta cartera de Jackie Smith que me gusta porque también es bastante cool porque tiene los cierres grandes. Y lo que me gusta de esta cartera también es que la podés usar así como la tengo yo, si no la podés usar también en forma de bandolera. Pero bueno, yo para este look la elijo usar de esta forma. Y bueno, también me até el pelo, me hice un rodetito acá abajo como para que se vean más los accesorios, como para despejarme un poquito la cara y para variar un poco el pelo porque yo generalmente lo tengo suelto casi siempre. Este look me encanta y me siento súper cómoda, me siento cool como se los dije y siento que es un look que lo puedo usar todo el día y se va a adaptar a diferentes situaciones. Bueno, este es un look muy yo. Me decí por un vestido porque pasaron dos días y yo no me puse ningún vestido y yo soy fan de usar vestidos. No importa la estación, no importa el clima, los adapto como sea porque me encanta usar vestidos. Me puse el vestido más usado de todo mi armario, creo que esta es la pieza que más usé a lo largo de los años. Me lo puse con un cardigan arriba porque me encanta usar cardigan y aparte porque así tengo una capa más de calor. Me puse mi hermosa cartera de perlas que amo con todo mi ser, la adoro a esta cartera, es hermosa, me encanta. Y me puse una vincha negra con perlas, unos aguitos con perlas como para enfatizar todo el tema de accesorios. A mí me encanta jugar con los accesorios y me divierto mucho. Bueno, en las piernas también me puse medias negras opacas porque para mí es un esencial del invierno las medias negras. Y me puse unas botitas súper cómodas negras que tienen un taco bastante grueso y es una bota que yo uso muchísimo. El taco, como les dije, es ancho, entonces me es muy fácil usar, tiene plataformas, es muy muy cómoda y es uno de los calzados que más uso en el invierno. Bueno, este look lo usaría para cualquier cosa, si les soy sincera, porque yo en realidad más de vestirme según la ocasión me visto según mi estado de ánimo. O sea, si yo me levanto y quiero vestirme con un vestidito y me quiero poner una cartera de perlas y me quiero emperlar toda y quiero estar así, súper girly, súper cute y lo único que tengo para hacer es ir a la ferretería, voy así a la ferretería porque yo me visto según mi estado de ánimo. O sea, me visto para mí, me visto como para divertirme, me visto como para expresarme, así que este outfit, este look lo usaría para cualquier cosa. Me encanta, es calentito, está bueno para el otoño, está bueno para el invierno y me gusta mucho. Y me siento súper girly y me siento súper cute y súper cómoda. Bueno, este es mi look de mal humor, o sea, yo estoy de mal humor y me visto algo así. No me pongo ningún aro, como podrán ver. Y generalmente uso mis axe, o sea, tengo unos manchins metidos adentro de las axe y no están tan bien metidos, están como bastante desarreglados ahí abajo. Me puse un suéter negro, el tapado negro que tengo, que es el más largo que tengo, porque quiero estar toda cubierta, porque generalmente es el tipo de look que uso cuando tengo que ir a hacer cosas y no quiero hacerlas. Por ejemplo, estoy en mi casa, estoy tranquila, pero bueno, como adulta responsable tengo que ir a hacer un montón de trámites o tengo que ir a Coto, hacer las compras del mes. A mí no me gusta ir a hacer las compras y sin embargo voy a hacerlas. Y tengo que hacer un montón de cosas que hacen los adultos y no quiero y no tengo ganas. O quiero quedarme en mi casa o salir, pero para hacer algo divertido. Yo me pongo esto. O sea, si ustedes me ven así en la calle un día, sepan que estoy de mal humor. O que no tengo ganas de nada. O sea, así no tengo ganas de nada. Creo que lo que le da el toque de desarreglo o el toque de desgano a este look son precisamente las axe. O sea, si yo me pongo esto para salir, si le saco las axe y me pongo unos zapatitos o unos borseos y me arremango bien el pantalón o me pongo algunos aros o algo así, creo que sería un look muy lindo para salir. Pero al ponerme las axe, a que me quede ahí como raro abajo con las axe y los mom jeans, pasa un poco más desarreglado. Aparte son cómodas las botas estas. Si bien no son muy fashion, son súper calentitas, súper cómodas. Entonces está bueno cuando tenés que ir a hacer un montón de mandados y ese tipo de cosas. Así que bueno, ya lo saben, este es mi look de mal humor. Es mi look de no quiero, pero bueno, soy adulta responsable y debo hacer estas cosas. Y bueno, me puse también unos Ray-Bans, pero estos no son Ray-Bans como los otros doraditos, un poco más fashion. Estos son más los Ray-Bans clásicos que van con todo y son muy fáciles de usar. Así que bueno, acá estoy con mi look de mal humor. Bueno, este es un look que yo usaría como para ir al cine, como para una cita, pero una cita tranqui. Es bastante agregadito este look, es un look de invierno. Tengo un suéter rojo con un tapado color camel, una pollera negra, debajo tengo unas medias negras y unas botitas negras. Y me puse unos aros en forma de corazón. Lo que me gusta de este look es la combinación del suéter con el tapado. Es decir, este rojo tomate con este color camel cálido me gusta muchísimo. Y creo que levanta un poco el jueves de mal humor que tuvimos recién. Es un look también súper cómodo, súper calentito. Bueno, me gusta la combinación de colores. Me levanta el humor ponerme color. Yo intento en el invierno ponerle un poco de color a mis looks, aunque siempre me es más fácil irme por el negro. Aparte el negro es un color que a mí me gusta, si le podemos decir color. Amo usar negro, pero también me gusta usar color. Entonces intento a veces incorporar colores y combinaciones de colores. Así que este es un look en el que me esforcé para ponerme un poco de color, levantar el ánimo, levantar la semana que ya se está terminando. Ya estamos en viernes. Y también es muy, muy cómodo. Todo lo que yo uso es cómodo para mí. Como se los dije, la comodidad es súper, súper importante. Y me encanta. No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, les cuento la situación de este sábado. Este sábado estoy en Yoguineta, estoy en mi casa, estoy mirando Netflix, pero me acordé que tengo que ir a comprar la comida de la noche. Me acordé que a la noche voy a hacer tragos y necesito ir a comprar la ginebra, necesito ir a comprar la tónica, necesito ir a comprar los limones. Me dejé la Yoguineta. Me puse una campera de cuero que amo con todo mi ser. Los borseos súper cómodos que ya les mostré, que también son nuevos. Y mi riñonera. O sea, es un look muy nuevo para mí, pero cuando me lo probé, cuando lo lookeé, me encantó. Yo les dije en mi haul de Avellaneda que no estaba muy segura de la Yoguineta, que es muy diferente o muy nuevo para mí, muy diferente a mi estilo. Pero cuando me lo puse con esto, me encantó. No sé si es porque la Yoguineta es en conjunto y me encanta el color, pero me siento bien y me gusta. Aparte creo que este look también está bueno si también estás en tu casa, estás relajada y decidís irte a tomar un café, decidís irte a Starbucks. Un plan bien relajado, hacer algunos mandados, pero al mismo tiempo pasear un poco. Creo que este look está bastante bien para eso, se amolda bien a muchas situaciones y me siento súper cómoda. Me encanta el color de esta Yoguineta, lo voy a decir una y otra y otra vez porque me encanta. Y bueno, me puse también unas argollitas plateadas, súper, súper simples, súper casuales. Y este es mi look de sábado, este es mi look de comfy chic o comfy cool de sábado. Me siento súper cómoda. Igual creo que esta campera levanta todo, esta campera es hermosa y está súper bien hecha. Me encanta y creo que la campera le da ese toque power al outfit. Bueno, este es un look muy de domingo para mí. Generalmente yo los domingos salgo, pero en plan muy tranqui, generalmente son planes muy improvisados en el momento. Entonces, esto es algo que puedo armar en un minuto porque, como les dije, para mí usar vestidos es lo más cómodo que hay, es lo más fácil. Me puse un vestido camisero, un cardigan así, bien chonky, que es súper, súper calentito y lindo. Y me puse unas botitas puntudas en color suela que me encantan y que son súper, súper cómodas. Y generalmente los domingos no tengo carteras, llevo el celu y nada más, lo llevo así en la mano y después se lo doy a mi novio que lo guarde en el bolsillo. Sus bolsillos son como mi cartera, algo así. Y este es un look en el que me siento súper cómoda también porque en todos los looks que les mostré me siento cómoda. Bueno, y a diferencia del look anterior, este es un look 100% yo, es un look en el que es mi zona de confort, por así decirlo. Es un look muy, muy fácil de armar, es un look que ya lo habré repetido en diferentes versiones una y otra y otra vez, es decir, otros vestidos con otros saquitos y otras botitas, pero es un look muy repetido. Como les dije, es súper ideal para un domingo, para esos planes casuales, esos planes improvisados. Otra cosa que me gusta muchísimo de este look es la combinación de colores. Me encanta el terracota con el blanco, me gusta mucho también el color natural del cardigan, el color suela de las botas. Creo que esa gama de colores es muy calma, son colores neutrales, pero al mismo tiempo el vestido tiene un patrón de flores. Y los colores también me siento que son muy calmos, muy apropiados para el domingo, que los domingos son súper tranqui. Y me encanta, súper casual, súper lindo y muy yo. Bueno, y esos fueron 7 días, 7 looks. Esa fue mi semana en looks. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuáles fueron sus looks preferidos. Yo todavía no sé, creo que el 2 me gustó mucho y creo que este también. Este es súper cómodo, capaz que me lo deje ahora, creo que me lo voy a dejar para el resto del día. Pero déjenme saber cuáles son los suyos. No se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos y suscriptas. Dejadme algún comentario que eso a mí me ayuda muchísimo. Aparte me encanta hablar en los comentarios con ustedes. Y déjenme en los comentarios también qué tipo de videos les gustaría ver en el canal. Muchas gracias por mirar el video. Les dejo un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.